Pues desde el Impros hacemos una conexión con La Roca, donde se encuentran tres de los miembros de la asociación Gabón Contúa. ¿Qué es Gabón Contúa? Pues Gabón Contúa es una asociación sin ánimo de lucro que monta todos los años en el Teatro Baracaldo en esta ocasión un espectáculo, un cuento contado, cantado y bailado que se titula Gabón Contúa y que destina los fondos a una causa benéfica para niños con enfermedades, este año para la cuadri de los pi. ¿Quiénes son los que habéis venido hoy aquí? Bueno, yo soy, mi personaje es Mari Yuri, yo soy Itzazo, actriz. Yo soy Galasi Benítez, actriz también de Gabón Contúa y hago de Yuri Mari, Galtagorri. Y yo soy Iñaki y hago de Susan, el cara blanca del cuento. Pero con puntitos los tres. ¿Qué va a pasar el día 21? O sea, dentro de siete. Magia. Magia, mucha magia en el Teatro Baracaldo. Nos vamos a aliar, sobre todo y a las dos, a intentar salvarnos a todos de Guisoch, que es el malo que se quiere cargar la Navidad y las dos van a estar ahí atentas a que no se cargue la Navidad. Y luego nos van a enseñar, entre los tres vamos a enseñar a todo el mundo la canción mágica de Olenchero porque nos han dicho que si la cantamos con mucha fuerza y mucho cariño, a veces Olenchero... Puede que se aparezca por ahí. Puede que baje del monte a saludar. Yo traería la carta para Olenchero, por si acaso, el día 21 al teatro porque... Sí, es importante. Animamos a todo el mundo a que traiga su verdad. Contadme cuánto cuesta la entrada y a dónde va destinado el dinero recaudado. La entrada costará nueve euros, indiferentemente de la butaca o de la zona. Y lo recaudado, los beneficios irán destinados a la cuadra y del OSPI. ¿Qué es exactamente la cuadra y del OSPI? La cuadra y del OSPI es una asociación de padres y madres con niños con procesos oncológicos que, bueno, pues destina... Entre otras cosas lo que hace es que tiene un local maravilloso del que venimos ahora mismo, de estar con ellos. Un local maravilloso donde los chavales y las chavalas que tienen que estar en cruces, en la planta oncológica, pues cuando pueden librarse de estar allí, les llevan a este local, allí pues tienen actividades, así no tienen que estar en los pasillos del hospital, no tienen que estar, pues eso, pasando el mal rato de estar en el hospital mientras, yo qué sé, pues les hacen una prueba y mientras esperan los resultados, van allí y además, pues también destina mucho a investigación contra el cáncer. Es una asociación de padres y madres de niños oncológicos. ¿Cuántos niños hay aproximadamente, habitualmente, dentro de esa cuadrilla? Bueno, pues es que todo depende de lo que tengan en el hospital cada día. Ellos están preparados para todas las familias que se quieran acercar allí tengan un espacio. Bueno, pues por suerte tienen ese espacio, pero por desgracia son muchos los niños que tienen que ayudar a acudir allí. Oye, ¿cómo es la experiencia encima del escenario, teniendo en cuenta que lo que estás haciendo va destinada a una causa benéfica? ¿Uno siente algo distinto a que se lo hace cuando el dinero va para otros bolsillos? Pues, muy insula, la verdad. Bueno, en mi caso hace ya tiempo que no me subo a un escenario, pero este retomar el contacto con el escenario en este contexto y además de esta forma tan navideña, que yo también soy muy fan de la Navidad, y sabiendo que va destinado a esto, pues es un café, la verdad. Sí, a mí también me parece algo maravilloso, la verdad, el reunirnos todos en el escenario para hacer algo tan mágico para todos y además que es un acto benéfico. Entonces, pues a mí sí que me provoca felicidad y me provoca entusiasmo saber que en realidad es para una causa benéfica. Pues, exacto, al final de eso se trata, emociona muchísimo saber que lo que estás haciendo sirve para algo, porque ya te digo que venimos de la cuadra y del hospital, os ha estado contando Susana, una de los padres, para lo que sirve, los fondos que vamos a dar y es muy emocionante. Somos 170 personas que vamos a estar encima del escenario y esas 170 personas se unen para esto. Y ella misma nos decía, es que no es solo lo que se recaude, es toda la energía, todo lo que supone, lo que vais a hacer para esta gente, que ellos mismos cuando están en el hospital saben que hay gente, no solo nosotros, sino muchas más asociaciones que hacen muchas cosas para que ellos puedan estar mejor cuidados, ¿no? Y eso es emocionantísimo. Recordamos la fecha, el horario y el lugar. Teatro Baracaldo Anchoquia. 21 de diciembre. A las 5 de la tarde, primera sesión y a las 7 y media, la segunda sesión. Dos sesiones. Exacto. Bueno. Escargasco. A vos. Os queremos ver allí, ¿eh? ¡Vamos a venir a todos! Somos aquí, Mariyuri, Yurimani y Susan. El equipo de Gabón con tu A. Y queremos mandar un saludo a... A la visita. A los amigos de 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 la visita. ¡Gracias!